Para los amigos de esto, vamos a pasar con las agititas La cual Tiene esta ilusión óptica Tiene los ojitos Tiene la nariz Tiene la boca Bien, vamos a Ver lo que sería la ilusión óptica Los ojitos Ese sería uno Y el otro Para los amigos de Youtube Y será hasta otro video Si Dios quiere Los ojitos La nariz Y la boca Ese es un ojo Pero Este es el otro Ojito También muy bonito La nariz y la boca Bueno, lo vamos a dejar Con esta ilusión óptica Es una galletita Y ahí está La carita Parece que mostrará los dientes Bueno Ahí está Será hasta otro video Si Dios quiere ¡Suscríbete al canal!